Ya, llegamos a la última etapa del programa que hoy día estuvo, pero súper nutrido. Súper, yo, sí. Oye, que me gustó la pareja de baile. Oye, y ella, te lo juro que me encantó sus dientes, te lo juro que mirá, todo el rato los dientes se los miré. Linda, linda, linda ella, él también muy bien preparado, los dos, y la ropa, qué bonita, así tipo Las Vegas, tipo Cabaret. Claro, y los diamantes, no son piedritas, pero, no, bien por el chiquillo. Bien, ¿ah? Excelente para toda la gente. Se nos mata la bailarina, oye, Dios mío. Uy, la figura que hicieron acá en el set, igual dije, no va a alcanzar a llegar al suelo. O sea, no va a alcanzar a agarrarla él, y se nos va a desnucar, y cayó perfecto. Hagámosla un día. Uy, ya, pues, bien practicada. Oye, bueno, tenemos que mandarle un saludo a la gente de Sofri, zona franca S.A. Hoy siempre recuerde que, bueno, yo todavía no lo puedo hacer, pero después de las 4 de la tarde, es de 50% en el precio del patio de comida, en las comidas por peso, qué rico. Mira. Qué rico, para ir a llenarnos de camarones y comida china, y uy, vamos a la Sofri a comer. Oye, y Kike en Cien Palabras. Y Kike en Cien Palabras es un concurso donde usted puede enviar hasta 5 trabajos, por persona. Se puede enviar, ahí está la página, y Kike en Cien Palabras.cl, donde usted puede encontrar información del concurso, lugares, claro, la fecha de recepción, de los cuentos. Hay hartas cosas para saber, ¿ah? Sí, hartas. Que tiene que tener en cuenta usted a la hora de participar. Oye, a ver, Daniela, si te lees un cuentito. Ya, primer día, así dice este cuento. Por Ramírez, derecho hacia el mar, pasando primero por O'Higgins, luego Bulnes, Orellas, JJ Pérez, Rodríguez, y llego. A la vuelta lo mismo, pero al revés. Salgo por Ramírez, derecho hacia el centro, pasando por Rodríguez, JJ Pérez, Orellas, Bulnes, O'Higgins, y llego a Ramírez 10.26. Mañana entro a primero básico. Estoy un poco nervioso. Primera vez que me voy solo. Esto lo escribió Don Rodrigo Álvarez de 31 años. No, no, estáis le encartan a primero. ¿Qué te va a decir? 31 años de Kike. Como decía en caché, bueno, tiene que haberle pasado esa experiencia. Tal vez a la persona. Poli que iba al Don Bosco. Sí, pues al Don Bosco yo creo. Sí. En fin. Oye. Y Kike en 100 palabras. Y Kike en 100 palabras participen. Solamente 100 palabritas para que haga un cuento y se puede ganar un millón de pesos. Oye, espectacular. Qué espectacular. Un millón que no tienes. Un millón que no tiene, un paleto que no tiene, para un asadito bien para todos los amigos. Sí, así es. Hoy con un milloncito de pesos, un buen asado. Más que eso, Dani, no te voy a comer un millón de pesos. Te alcanza como unos 30 asados. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Pero un asado con todo, po. Sí, pero con todo, pero qué más le voy a poner. Un millón de pesos, Dani. Con Partibus, con toda la cuestión. Con todo, con todo te alcanza. Oye, ya, te quiero contar que están desarrollándose los Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales, que son como las Olimpiadas, en menor escala, se están desarrollando en Polonia. Sí. Y fíjate que hoy ha tenido varias medallas, Chile. Buenas noticias. A ver, tú hablas de las hermanas Abraham. Mira, las hermanas Abraham ganaron oro, creo. Abraham, se dice. Abraham, sí. Ok. Las hermanas Abraham ganaron oro. Ellas son especialistas en remo. Yo te he contado a estas cámaras y yo las entrevisté para los Juegos Bolivariano de Playa, po. Ya, ¿y qué te parecías? ¡Ay, las gallas! Espectaculares. ¡Ay, pero unas medias mujeres! Tenemos imágenes, director. Tonificadas, con músculo, y una ahí entrevistando. Qué bueno, qué bueno que Chile vaya teniendo de alguna forma otros deportes que se van desarrollando entre la juventud. Si es ella, no te creo nada. Ahí tenemos a Oro en Patín Carrera. Hoy, creo que en la mañana, yo escuché que había ganado esta chica, ¿cómo se llama el nombre? ¿Lo tienes tú ahí? Tengo una Alejandra Traslaviña, pero que ella es... No, no me llegó lo de ella. Ya. Pero bueno. 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 La cosa es que Chile le ha ido muy bien. Le ha ido bastante bien. Ajá. Tenemos, a ver, tenemos primero a María José Moya, que es Oro en Polonia. ¿Y ahí ella? Esta es la décima versión de los Juegos Mundiales. No tengo notado el nombre. Ella creo que es la chica del... Mira, ahí está. El entrenador con las hermanas, la Melita Abraham. A ver, podemos... Antonia se llama la otra. Antonia. A ver, ¿podemos echar para atrás la foto, señor director? Melita y Antonia. Melita y Antonia. Sí. Ganaron. Ellas, eh... No, nunca pudieron echar para atrás la foto. No, no tengo vida ahí tanto. No te preocupes, ya. Y también tenemos a Alejandra Traslaviña, que fue bronce en los mil metros. Sí. Oye, no. Si les ha ido... Ahí están, pues, mira, las chiquillas son unas medias... Ellas son las... Medias mujeres, sí. Bonitas, ¿eh? Sí. Bueno, y obviamente bastante musculosas, es como parte del tema. Ahí están. No, olvídate, las mujeres. Muy, muy, muy bonitas ellas dos. A ver, ¿quién? Ya, a ver, vamos a ir a escuchar, vamos a escuchar saludos o declaraciones del triunfo. Bueno, vamos a ir a escuchar declaraciones de estas deportistas que post haber ganado medallas en estos Juegos Mundiales. A ver. Por favor. ¡Vamos por esa medalla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al oro! ¡Vamos al oro! ¡El oro son de ustedes! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí están! ¡Medalla de oro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Bien, mierda! ¡Vamos, Antonio! ¡Última! ¡Vamos, medalla de oro, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la última! ¡Bien, mierda! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, Antonio! 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 Primero que nada, queríamos agradecer a nuestras familias que nos han apoyado en todo momento y a Bienver, sobre todo, que ha confiado mucho en nosotras, a Javier Godoy, el nuestro otro entrenador, y Felipe Reca. Al Ministerio, al IND, que sin su acudio tampoco podríamos haber estado aquí. El Plan Olímpico y a dos chiles que siempre se han portado en Chile con el Remo. Y, nada, más que nada, a la Federación Chilena de Remo y a todo el Remo nacional, porque todo esto es para ellos y para el Chile. ¡Gracias! 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 ¡Pepita! ¡Adiós! ¡Es emocionar! ¡Es emocionar, esolar! ¡Gracias! ¡Ay Pepa! ¡Buena Pepa! ¡Ay, ehma! ¡Gracias a Dios! ¡Que bueno! muy emocionada cuéntanos cómo te sentiste trabajo cumplido no había feliz me gustó la ruta esa contracurva tenía tiene su grado de dificultad pero me acomode mucho y se lograron los resultados un trabajo que venimos haciendo con paulo y con que irón de hoy no hace mucho tiempo no es menor revalidar el título después de cuatro años y feliz feliz mi evento fundamental es el mundial en este evento yo estoy con carga estoy entrenando full y gracias a dios se logró la medalla de oro se te ve muy emocionada si estoy feliz que me saque el gustito de la pista y nuevamente otra medalla más en juegos mundiales otra medalla de oro a quien se lo dedica este triunfo y a mi hermana que pasa siempre conmigo es mi pilar fundamental mi familia a mis oficiadores que han estado a full conmigo y a todos los que de verdad se han preocupado por mí me han apoyado ok felicidades viva chile mira podemos ver ahí está la hermana oye bien emocionada bien emocionada ella destacar y claro y cómo no si en este país donde los deportistas tienen que mendigar prácticamente implementación tuviste el caso de tomás gonzález en su momento que tuvo que pedirle a farca el financiamiento para poder entrenar para poder seguir desarrollando el deporte de gimnasia no hace gimnasia ciertos sí así entonces aparte que son deportes por ejemplo el remo el rey no es un deporte que todos lo puedan hacer no tampoco un deporte que tú puedes acceder así como quiero remar no porque la implementación es muy cara o sea tener unos de estos no sé cómo se le dice bote si bote no sé aparte que tenéis que hacer un lugar donde en un lago tenéis que entrenarte al sur entonces ya no claro es todo un tema harto dinero harto dinero en este país claro en este país que no se apoya a nadie el patín carrera también un deporte que no es tan masivo o sea veía más gente jugando a la pelota que siendo patín claro en este país sino fútbol como que nada existe claro entonces yo creo que nada se entienden las lágrimas de emoción supongo que mucho tiempo de trabajo de lo mismo de los de los pisadores que creen en estos deportistas cuando comienzan no cuando ya tienen fama ni cuando ganan las medallas de oro ahí están todos pisando claro claro sino que cuando recién comienza cuando quieren intentar demostrar su talento muchas veces funciona mal claro claro exacto y también felicidad a las familias porque creen en esto en estas personas en sus hijos exactamente en sus nietos sus sobrinos creen en ellos y bueno ahí está demostrado otras medallas para chile ok hoy ahora pasando a otro tema ya el 18 de enero está confirmado obviamente la visita del papa francisco para iquique y bueno ya se dijo dónde va a ser va a ser en la en la en la explanada de playa lobito ahí en playa lobito se va a hacer esta misa masiva que el pontífice viene a hacer a nuestra ciudad si puede ser o no puede ser o sea lo digo para la gente no sé porque yo había hablado con el obispo y me dijo que iba a ser en playa brava en playa brava en tirana en la tirana a mí me dijo eso dijo para prensa dijo que iba a salir a ayer antes de ayer vino la gente del vaticano acá a la ciudad a ver los niveles de seguridad a ver los sectores que tenemos y bueno tenemos súper pocos sectores para hacer este tipo de eventos tan masivos y el papa yo creo que es la persona que trae atrae a más gente en el mundo por lo menos en el mundo nuestro en el mundo occidental entonces se va a ser eligió la playa lobito pero fíjate que eso no me preocupa tanto porque de alguna u otra forma nosotros como prensa vamos a tener que estar con él en el lugar que estén y la gente que quiere verlo va a ir igual va a ir igual sino que sabes que me preocupa que después de estar en playa lobito se va a la gruta de cabancha almorzar se va a almorzar a la península de cabancha el papa o sea ahí va a quedar un despelote ahí va a quedar un despelote tremendo la ciudad no tiene infraestructura necesaria para estas cosas la ciudad no tiene grandes avenidas no tiene grandes calles oye yo me pregunto no hay baños públicos no hay nada yo me pregunto ¿quién es creativo? ¿quién es el que propone estos lugares? hoy no sé pero oye porque es un problema creativo la península que allá es densamente poblada que hay cientos de edificios uno al lado del otro y que las calles son de este puente que porte está lleno de bares de discoteca y está lleno de baches o supongo que se van a poner las pilas los de la municipalidad de todos los servicios públicos para arreglar las calles porque la esta ¿cuál es? los rieles los rieles oh y afuera la hostería de cabancha espérate la calle hay visto el estado no pero van a tener que cerrar la península y digo la gente como va a entrar a sus casas ese día a sus departamentos en la península de cabancha hay una entrada y una salida del sector hay una y una entonces no y espérate oye verdad hay una calle para que usted entre a ese sector y hay una calle para que salga y se acabó es el sector más exclusivo de la ciudad se supone es la de los rieles donde está la hostería la hostería justamente esa calle es así va a estar pero en la patada no va a estar y la y la y la y la la gente va a estar en la posa de los caballos va a estar en van a estar con los pañales los ratones las cascaras de huevos los chamaques a todo bueno una causa para el creativo que se ubicó ahí está bien la gruta de Lourdes hay mucha gente si hay mucha gente a mi ejemplo a mi abuela le encantaba la gruta de Lourdes pero una cosa que a ella le gustaba y que se yo si hay mucha gente que le encanta esa iglesia muy bonita aparte pero hay que ver otras cosas si si hay que ver otras cosas hay que buscar un mejor lugar oye ya el día 28 el día 28 de este mes de julio está aniversario Perú día de la independencia oye si a ti que le encanta oye oye a mí que me encanta pero yo como que vivo enamorado de Perú oye si y fíjate que ya se comenzó a celebrar ya se comenzó a celebrar ya comenzaron las las fiestas los festejos y todo lo demás y este fin de semana hay también acá celebración si este fin de semana va a haber también acá en Iquique así que vamos a intentar traer a la colonia peruana residente en nuestra en nuestro país para que venga acá a nuestro programa pero te quiero mostrar te quiero mostrar un video a ver un video como se celebra como Vailan en una empresa en una empresa peruana y fíjate que todo el mundo tiene un ritmo increíble todos Vailan se mueven no se señor director podemos ver ahí la el video que que vimos en la mañana mira 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 a ver si le suben un poco de volumen mira como celebran en Perú que lindo era Flor mira como baila mira 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 ah ah ay 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 ¡Vámonos, bravo! ¡Cache el ritmo! ¿Y todos saben bailar? ¡Todo el mundo sabe bailar en Perú! Ahí se le está cortando un poquito más. Pero igual, lo intentó. Oye, bueno, así se lleven las fiestas patrias. Ahí ya se lleven las fiestas patrias. Estamos... Yo así es director. Ya. Ya vimos cómo lo celebraban ahí en Lima, cómo celebraban en las empresas. A mí me parece, Daniela, no sé, que nosotros los chilenos, bueno, aparte que somos más tiesos para bailar, me parece que estamos un poquito más preocupados del chupar. Sí, yo creo que me parece que se baila menos. En cambio, en Perú me parece que la gente se preocupa un poco más del ritmo, de la tradición, de estar vestidos como corresponde, de sentirse peruano y, como dicen ellos, que vive el Perú, carajo, que no lo entiendo bien la frase yo todavía. Debe ser como un viva Chile mierda. Claro, algo así. Sí, algo así debe ser. Pero ellos más preocupados de su folclor, de su música, del rescate cultural que nosotros, que estamos, me imagino, un poquito más preocupados. Estamos más... Nosotros estamos pendientes de embolacharnos. De la antiguchada, del terremoto. Claro. De juntar del aguinaldo para el palazado. Claro. Sí, pues, la verdad. Qué ganas yo de haber estado este viernes en Lima. Oye, es que a ti me encanta. Sí, a mí me encanta Lima. Te encantará. Ya. Oye, pasando a otro tema, cortito. ¿Qué? Noticias. A la gente que le gusta la música, fíjese que la orquesta regional va a hacer un concierto por la música. Esto a raíz de la situación que está viviendo la orquesta con respecto a... Está complicado, ¿ah? Está bastante complicada la situación de la orquesta. Fíjate. Sí, el pago de sueldos que está sufriendo parte de la orquesta regional. ¿Por qué te reí? Todo que me hace reír. Y, bueno, esto va a ser... Escuche bien. El martes 25 de hoy. Martes 25 de julio. A las 20.30 horas. ¿Dónde? En el Santuario Sagrado Corazón de Jesús de la Iglesia Don Bosco. Todos invitados. La obra de Violeta Parra... Uy, aquí hay hartas cosas. Van a cantar hartas cosas. Van a ver música de Violeta Parra. Y ya... Ah, ya. Hartas obras. Ya. Hartas obras musicales para que usted vaya y apoye, de cierta forma, la gente que va... La idea supongo que también de la orquesta es hacer un poco de presión para que el tema de ellos se resuelva lo más pronto posible. Sí, tienen que presionar porque la situación está compleja. Además, yo encuentro que la orquesta toca tan lindo que es tan agradable escucharlos. Es parte de la cultura y es un aporte para nuestra ciudad. Es un aporte cultural. Claro, es un aporte cultural. Súper aporte. Aparte que hay que recordar que la orquesta también realiza talleres gratuitos. Claro. Ah. De la región. Exactamente. En distintas comunas. Exactamente. Y por falta de financiamiento, los niños han dejado de tener clases gratuitas. Por esto. Porque de repente los músicos no tienen plata para ir al hospicio. No tienen plata para ir dirigirse a los otros lugares a hacer... O pagar. Profesores. Ellos son de élite, son súper buenos profes, son de orquesta sinfónica y todo. Claro, así que no se lo pierda hoy un concierto de beneficio en el fondo para hacer un poco de presión. Ahí tenemos un poco el programa. Ahí está. Para que lo lea. Para que lo lea. Ahí está. A ver. 20, 30 horas de entrada liberada. Primera sinfonía número... 40. Número 40 de Mozart. Número 40 de Mozart. Número 40 de Mozart. Intermeso de Cavaleria Rusticana. Vamos Mujer, Primer Sueño de Amor, La Rosa y el Clavelpo. Bueno. A los que les gusta la música, a los que son fanáticos de la orquesta... Vaya, disfrútenlo. Claro, claro. Y apoya la orquesta. Apoya la orquesta porque estos son músicos que viven de este sueldo. Y que son excelentes, son excelentes. Usted va a escuchar buenísima música. Sí. ¿Nos vamos? ¿Hay algo más que agregar, señor director? Que se nos... Súper nutrido, súper nutrido el programa. Qué bueno que lo hayan visto entero. Ojalá se haya comido el sándwich, se haya tomado el café. Se puede parar a cocinar ahora. Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos para la casa. También queremos cocinar, queremos comer, queremos todo. Usted puede... Queda libre. Mira el otro canal si quiere por un rato. Eso, queda libre. Oye, de nuevo yo premio para el creativo de La Vería del Papa. Bueno, el lugar donde se va a pegar el papel o el papa la quedé, po. Donde se va a pegar el papel o el papa. Claro, po. Bueno, pero en fin. Nos vamos. Chau, Camila. Danielita. Como siempre, es exquisito estar junto a ti, junto a todos ustedes, junto a todo este equipo fantástico que estuvieron acompañándonos. Maravilloso. Cuídense. Nati, gracias por haber venido a trabajar. Boris, gracias también por levantarte. Te vamos a mandar un premio. Chau, Boris. Eduardo. Chau, Eduardito. Chau a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el jueves. No se pierda el capítulo de los jueves, porque también van a haber interesantes invitados como todos. Todos los martes de jueves. Chau, cuídense. Chau. Está bien. Chau, Eduardito. 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 ¡Suscríbete!